Tres curiosidades del Jaguar E-Pace Las motorizaciones del Jaguar E-Pace cuentan con etiqueta Eco de la DGT para diésel y gasolina gracias a la microlibridación de 48 voltios y ahí está en la versión híbrida enchufable con etiqueta cero emisiones Fijaos que detallado se nos ha puesto Jaguar en la luna delantera, un Jaguar con su bebé Todos los E-Pace cuentan con cambio automático y además tenemos levas detrás del volante que, fijaos Son metálicas